No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 30 de noviembre, primera semana de Adviento. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad del apóstol San Andrés. Nació en Bexaida y tuvo el honor y privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Es hermano de Simón Pedro y fue quien lo condujo ante Jesús en el día de Pentecostés. San Andrés recibió junto con la Virgen María a los demás apóstoles. Al Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Sígueme y ven. Son sus palabras sencillas y claras. Jesús nos pide situarnos en el camino, movernos de la misma forma que Él. Es agradable sentirse despertar por esta voz suya, la cual es más fuerte y alcanzable, más dulce que la voz de las aguas del mismo mar y del mundo, que a veces tienden a ser ruidosas y confusas. En cambio, cuando Él habla, lo hace al corazón. Todo se convierte en una gran paz y todo vuelve a la calma. Y después nos muestra también la ruta, nos señala el camino por hacer y a seguir y no nos deja perdernos. Detrás de mí, dice el Señor, solo basta recibir la invitación, solo basta en aceptar que sea Él para que saber más. Solo debemos seguirlo, pues Él nos mostrará el camino. El Evangelio nos dice que dejaron las redes y lo siguieron. Los dos hermanos, los dos primeros llamados, el de Pedro y el de Andrés, llegan a ser para nosotros un ejemplo clarísimo, valiente y convincente al inicio de este camino. Ellos nos enseñan las cosas que hay que hacer, los movimientos y la elección, dejar y seguir. Llegan a ser los verbos clave y las palabras escritas en el corazón. La fiesta del apóstol San Andrés nos invita a reavivar nuestro seguimiento de Cristo, preparados a cualquier sacrificio, si nuestra fidelidad lo pide. Y es la ocasión para preguntarnos si estamos dispuestos a ser crucificados como Pedro y como Andrés, como el mismo Cristo Jesús, por la solidaridad con todos y por fidelidad a la misión recibida de Dios. También nos ayuda a despertar nuestro espíritu misionero. No contentos con creernos nosotros, debemos facilitar a los demás el conocimiento de Cristo. Como cantaba con el Salmo 18, deberíamos estar contentos porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. ¿A cuántos anunciamos de palabra o de obra que hemos encontrado al Salvador? ¿A cuántos ayudamos en la catequesia o en la labor educativa o con nuestra amistad y testimonio a conocer a Cristo y a sentirse llamados por Él? ¿Nos damos cuenta de que hay jóvenes con valores, con panes y peces que pueden ser multiplicados para bien de todos y les facilitamos cauce de realización como lo hizo San Andrés? Amado Señor, te damos gracias porque elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia. Haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por Cristo, Señor nuestro, amén. Amén, que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.